¡Que todos se escuchan! ¡Ey! ¡Vamos a ver tu alión! ¡Sobacón! ¡Odia! ¡Sobacón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Iy! ¡Odia! ¡Odia! ¡F交ain! Tu salvación, no me os daré Y tu pasión Quiero verte, ser atado Quiero verte, ser atado No tengo miedo Abrir su vida en el dolor Y en el blanco monte De su pobre vida vacía Dumbigando Eternamente Por su perdón Quiero verte, ser atado Quiero verte, ser atado Quiero verte, ser atado Yo me bloqueado, eterno de muerte Tú serás una desnudo de sangre Seré tu reto eterno, nunca más esperado tiempo Te atrasaré, sin compasión Te atrasaré, sin compasión Quiero verte, me lo mato Quiero verte, me lo mato Un agradecimiento a toda la hermandad nocida A todos los metaleros, estamos ahí reunidos ¡Selente energía muchachos! ¡Selente energía muchachos! ¡Selente energía muchachos! ¡Selente energía muchachos! ¡Demo! ¡Creación! ¡Campo! ¡Campo! ¡Campo siniestro! 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 ¡Loló! ¡Lelidad! Almas implorando y llorando Pero demasiado tarde ¡Lolidad! ¡Somor! ¡Diliento! ¡Somor! ¡Lolidad! ¡Noslie! ¡Somor! ¡Suscríbete al canal!